¿Cómo hacer a Baby Yoda con las manos? Para hacer a Baby Yoda con las manos, hay que repetir la misma posición con las dos manos. Por eso es fácil de conseguir. Por cierto, su verdadero nombre es Din Grogu. Primero, colocar la yema del índice sobre la del pulgar y dejar hueco para el ojo. Extender el dedo medio, el corazón, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Extender el dedo medio, colocar la mano izquierda bajo la derecha y ya está. Muy bien, pues ahora vamos a la práctica. Porque la teoría puede estar muy bien, pero si la práctica no funciona... Mira, así se hace con una mano y así se hace con la otra. Y lo que tenemos que hacer es juntarlas. Vamos a hacerlo arriba. Una, dos y tres. Ahí tenemos a Baby Yoda. Y ahora las manos.